Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que pasó este fin de semana. Los rayados de Monterrey se coronaron campeones de la apertura 2019 en un torneo que se tuvo que extender por más de dos semanas debido a la participación del equipo regio en el mundial de clubes donde finalizó en la tercera posición. En el duelo de ida el cuadro de la pandilla se impuso 2 por 1 con un golazo de último minuto marcado de chilena por el argentino Rogelio Funes Mori, mientras que en la vuelta las águilas con un arrollador primer tiempo lograron emparejar la situación y aventajar en la final. Sin embargo una vez más Funes Mori marcó otro gol que emparejaba las cosas y al final se prolongó hasta la tanda de penales donde la pandilla logró su quinta corona en la historia. La fiera regresó a la actividad de pretemporada este fin de semana con su primer duelo de preparación ante los mineros de Zacatecas, llevándose la victoria 3 goles por 2. Las anotaciones del conjunto leonés fueron obra de Leo Ramos, Ismael Sosa y cerró la cuenta el juvenil Jesús Godínez, quien buscará sumar más minutos a este torneo con el cuadro dirigido por Nacho Ambriz. Los refuerzos siguen llegando para el cuadro Esmeralda y en esta oportunidad el colombiano Steven Barreiro tuvo minutos. Además se incorpora al plantel Gilburón, quien peleará por un lugar con Fernando Navarro. Esto fue lo que comentaron. Que esta oportunidad la tengo que aprovechar al máximo y tengo que dar el 100% y pues estoy consciente que tengo que defender este escudo a muerte. Bueno el grupo bien como te dije ahorita bastante tranquilo, la verdad siempre hacen que el que llega se sienta como en casa y hay muchos jugadores de experiencia que ya saben cómo es el tema pero la verdad me he sentido bien, me he sentido muy contento y con la ilusión de hacer las cosas bien. En cuanto a la fiera femenil, este fin de semana tuvieron actividad de pretemporada y se llevaron el triunfo por la mínima diferencia ante Monarcas Morelia en un duelo parejo, ya preparando lo que será el inicio de la campaña clausura 2020. Los que terminaron la campaña de manera poco brillante fueron las abejas de León, sufriendo par de derrotas en Aguascalientes, con la situación además de que en el primer juego llegaron media hora tarde debido a un accidente en carretera. El equipo leonés buscará mejorar sus números para la próxima campaña y fortalecer un proyecto que en las últimas temporadas se ha venido a menos. Los invitamos a que sigan leyendo las notas en el portal zonafranca.mx de este día en 17